Bueno Pachuco, ahora, evidentemente si tenemos algún tipo de accidente, no sabemos de qué manera vamos a caer, entonces siempre es bueno proteger lo más que podamos nuestro cuerpo y creo que para eso las casacas son muy propicias, nos protegen los codos, los hombros, la espalda, hay diferentes tipos, cuéntanos un poquito. Las casacas también son un accesorio muy importante para poder andar en moto, hay diferentes tipos de casacas, no necesariamente las casacas son necesariamente para abrigarnos, porque en temporada también de verano también hay casacas que tienen mucha ventilación, lo cual nos ayuda para poder mantener una buena temperatura, pero el tema de las cintas reflectivas, esas casacas con cintas reflectivas son muy importantes, ayudan muchísimo en la noche, casacas con muchas protecciones, hay protecciones en la espalda, protecciones en el cuello, protecciones en los hombros, en los codos, entonces más que todo es un accesorio importante que nos ayuda mucho para la protección. Al igual que los guantes, la casaca también tiene que quedarnos bien, tiene que ver que sea como que las protecciones nos dejen libre movimiento, porque no solamente es el tema de las manos las que van a trabajar en la moto, sino también el cuerpo muchas veces para poder... Las articulaciones y toda la soltura. Es muy importante, entonces las casacas no solamente son un tema de look, porque una casaca sea bonita, sino que tenga las protecciones adecuadas y los aditamentos básicos para poder andar en moto. Ahora Pachuco, por ejemplo, esta casaca de acá. Esta es una casaca de turismo, es muy común este tipo de casaca para turismo, viene con un forro impermeable y también para el frío, entonces esta casaca se usa para todo tipo de clima, viene con las protecciones, tanto en la espalda como en los hombros y en los codos, viene con las cintas reflectivas también en la espalda, viene con las cintas reflectivas, viene con las correas para acomodarla a tu gusto, y este forro interno que también se puede remover, lo ven con el cierre, para que la casaca quede más fresca y no sea tan abrigadora, para poder seguir usando las protecciones en climas más cálidos. Entonces puedes pasar de la costa a la sierra, a la selva, con la misma casaca, siempre estando protegida. Ahora, hay mucha gente que vive en zonas bien cálidas, no sé, digamos en la selva. Son unas cuantas muy cálidas, donde ya es mejor usar protección externa. ¿Cómo podemos protegernos ahí? Podemos usar coderas, solamente coderas y rodilleras, o también hay la opción, que es muy buena, que yo también la recomiendo, son los bodyarm, que son unos chalecos con protecciones muy, muy ventilados, muy, muy ventilados, muy frescos en realidad, pero que no... Claro, no te calientan, pues. Claro, pero no nos dejan desprotegidos, entonces tenemos una muy buena protección todo el tiempo y a la vez también estamos frescos. Moteros y moteras, ya lo saben, es muy importante mantenernos protegidos la mayor cantidad de tiempo posible cuando estemos sobre nuestras motos, porque nunca sabemos qué tipo de parcance vamos a tener. Un buen casco, bien certificado, una buena casaca, buena protección, buenos guantes, que se acomoden bien a nuestras manos. Que nos quede incómodo, que nos acomode bastante, muy importante. Que nos haga sentir ligeros, holgados, para poder manejar correctamente, ¿verdad? Así que bueno, ya saben, yo manejo seguro con accesorios de calidad. Señoras y señores, nos vemos en la próxima oportunidad, no dejen de conectarse y no olviden de usar el hashtag, yo manejo seguro. Síganos en las redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Pachuco y Pedro, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!